Dime que haces aquí, cuando se suponía que no volverías a que se debe tu perdón Jugando a que te vas y vuelves, así siempre la resuelves Como si no doliera, como si no doliera Detente, si lo tuyo no se llama amor, te pido por favor, de todo corazón No juegues con mi mente Fue suficiente con aquella vez, que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves, siempre vuelves Detente, si lo tuyo no se llama amor, entonces no lo intentes Fue suficiente con aquella vez, que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves, siempre vuelves Ya que te fuiste mujer y planeas envolver Te quería preguntar si me puedes traer un te quiero Un te quiero sincero La C Dime que haces aquí, cuando se suponía Que no volverías, que no volverías a que se debe tu perdón Jugando a que te vas y vuelves, así siempre la resuelves Como si no dolieras, como si no doliera Como si no doliera Despente, si lo tuyo no se llama amor, te pido por favor, de todo corazón No juegues con mi mente Fue suficiente con aquella vez, que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves, siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Detente Si lo tuyo no se llama amor, entonces no lo intentes Fue suficiente con aquella vez, que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Y siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Sipricho Con buen sabor Entiende, ¿qué? Y entiende ya, que te quiero bebé pero Dime que haces aquí, cuando se suponía Que no volverías a que se debe tu perdón